Hola Hola Buenas tardes No voy a dar un discurso Porque no soy un político Además Estamos hartos de escuchar Promesas Y que no pase nada Ahora nos toca hablar a nosotros Lo que queremos es participar Que tomen en cuenta nuestras ideas Para tomar las decisiones del país Quiero un país en paz Donde pueda salir con mis hijos A jugar en la calle Quiero gobernantes Que me representen de verdad Si podemos hacer Un México trabajador Honesto Con valores No esperemos más Hagámoslo nosotros Somos un partido independiente Que quiere ser la voz De los que no tenemos voz El podio es tuyo Encuentro social Hagámoslo nosotros Le digo Pues si a veces para los hijos Para la familia Es uno en uno Estorbo Que no pueden usar Para otra gente De veras Se acabó esa Esa sensibilidad De tener De ver por los ancianos Que dimos mucho Bastante Y aún así todavía Apenas salió en la tele Una señora De no sé cuántos Setenta No sé cuántos años Estudiando inglés Porque ella quería Porque ella quería Aprender otros idiomas Pero Y todos dicen ahí Qué ejemplo nos da la señora Porque se junta con sus nietecitos Y ahí están Hasta para enseñarle A sus nietos A sus nietos Ajá Entonces Entonces sí servimos Sí servimos Claro que sí Entonces Nos rechazan Y dicen Ay cómo no se muere Ay cómo no ¿Para qué sirve? La verdad señorita Así es Bueno También La verdad Bien Hagámoslo nosotros Todos juntos De la mano Ciudadanos Trabajando Por el México Que amamos Hagámoslo nosotros, con toda honestidad Llevemos hoy a México, a donde debe estar Que viva la familia, que regresen los valores Hoy no hay clases, no hay colores Somos encuentro social, somos la voz De los que no tienen voz, vamos todos por la paz Por México, somos la voz De los que no tienen voz, demos paso a nuevas ideas Por México, somos tu voz Partida encuentro social Hagámoslo nosotros, debemos deserrar Lo que nos hace daño, unidos a avanzar Hagámoslo nosotros, por nuestra seguridad Y que nuestros hijos vivan en el lugar ideal Que viva la familia, que regresen los valores Hoy no hay clases, no hay colores Somos encuentro social Somos la voz, somos la voz De los que no tienen voz, vamos todos por la paz Por México, somos la voz De los que no tienen voz, demos paso a nuevas ideas Por México, somos tu voz Partida encuentro social Somos tu voz Partida encuentro social Partida encuentro social Partida encuentro social Partida encuentra